Rolfo Hernández que en paz descanse por Álvaro Ramírez González sólo le faltaron 500 mil votos para haber llegado a la presidencia de colombia sacó 10,5 millones de votos una votación inimaginable para un outsider solitario Rolfo Hernández santandereano de 77 años falleció al mediodía del pasado lunes 2 de septiembre este hombre venía en crítica situación estaba en cuidados intensivos hace ya 15 días nacido en florida blanca Hernández tuvo una vida muy esforzada y construyó una gran fortuna en el sector de la construcción primero construyendo viviendas y después financiándolas Hernández un hombre metódico aguerrido y de carácter muy fuerte tomó la decisión de salirse de su zona de confort como millonario que era y meterse en un oscuro berenjenal para quitar la bucaramanga a los políticos bandidos hizo una dura campaña aislado de los políticos y financiado con su propio dinero sin malgastar un solo peso y menos comprar un solo voto a pesar de que ganó claramente la alcaldía de bucaramanga y la creció desde el 2016 al 2019 le tocó un consejo municipal totalmente adverso y le tocó vivir un enfrentamiento permanente con ese órgano legislativo pero sin aplorar un centímetro en su plan de sanidad en la ciudad Hernández lo logró y sacó a miles de pillos de los escritorios oficiales su plan de obras fue bueno pero pudo haber sido mejor sin esa clasapera diaria con el consejo municipal que degeneró en una trompada que Hernández le metió al concejal claros fue al despacho a agredirlo verbalmente a él y a su familia por eso fue separado de su cargo por la procuraduría especializada en tomar decisiones al revés por su injerencia política la segunda aparición en público Hernández fue cuando anunció su intención de ser candidato en la presidencia de la república un hombre muy cuestionado por su actitud distante con los políticos nadie da un peso por la candidatura Hernández y toda esa encopetada burguesía bogotana lo calificó el loco pues ese loco llegó a la segunda vuelta como finalista después de eliminar a muchos pinos y cuajados contradictores y poco le faltó para ganar incluso en justicia ganó la presidencia porque gustavo petro y su campaña se volaron descaradamente los topes económicos escondieron facturas y gastos que hoy aparecen y es petro un gobernante indigno que con una justicia seria hace rato ha debido a ser separado del cargo siempre me gustó Hernández por claro y valiente un hombre de una sola cara no fue ningún calanchín de petro como lo acusan despistados politólogos tampoco fue un ladrón que se puede robar una licitación del aseo como lo acusan en el caso de vitalos toda la casta política salió en su contra aún así la justicia lo condenó a cinco años de casa por cárcel por un negocio que nunca se realizó lo que le sobraba a rodolfo Hernández era su valor civil el dinero y su amor por colombia pasa en su tumba sobre mes de haber ganado la gobernabilidad de Hernández hubiera sido nula a menos que hubiera hecho una muy fuerte reculada los congresistas lo odiaban con toda la razón les dijo pillos de principio a fin por eso más que todo también sacó 10,5 millones de votos sin ese discurso no lo sabría sacar